Te has engañado tú. Vale, doy la vuelta... Lo próximo para otro día. Nada, esto se queda preparado para dentro de siete días. Doy la vuelta a los papeles porque al hablar de precios, yo pensaba, vamos, 99% que ibas a elegir precios. Pues fenomenal. Además, mira, me gusta la opción 1 porque es la continuación del programa de la semana pasada. Todas aquellas personas que quieren vender en San Pedro tienen la obligación de escuchar el podcast o ver el streaming de la semana pasada, que lo tienen en YouTube. Y los que se están conectando ahora, que sepan que vamos con el programa dedicado a compradores. Qué documentación, qué paso a paso y cómo es ese proceso desde que decides que quieres comprar una casa hasta que consigues firmar tu contrato de compraventa. ¿Vamos a ello? Lo primero, da igual que te hable de nosotros, un vecino, un primo, un antiguo cliente, que nos encuentres en una publicidad en Facebook, en Google o en la valla que tenemos a la salida de San Pedro del Pinatal. Cuando contactes con nosotros, sabemos que vas a venir con muchas ganas de ver casas, de entrar a ver pisos, chalets, todo tipo de vivos. Todo el mundo quiere empezar por ver, verde. Sí, y si no quieres empezar por ver, sabemos que lo que vas a querer empezar es por venir a la oficina a explicarnos. Mira, nosotros tenemos una virtud y un defecto, y es que solamente nos dedicamos a vender casas. Por lo tanto, con poquito que nos cuentes, a nosotros ya nos sirve. Y por teléfono te vamos a entender a las mil maravillas. Así que no pierdas el tiempo en buscar dónde está la oficina, en querer venir en persona, ponerte la mascarilla. Dinos qué necesitas y por teléfono en una llamada te lo vamos a intentar, por lo menos, resolver. De esa llamada te vamos a derivar a WhatsApp. Porque hoy en día, ¿quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no recibe mensajes en el móvil? Y quién no puede estar en contacto de manera inmediata e instantánea. Es lo más fácil y cómodo. Así que, cogeremos tu dato, grabaremos tu teléfono y te vamos a mandar un formulario que se llama, si estás pensando en comprar casa. La gente pregunta, ¿pero tengo que imprimirlo y enviarlo? No. Es un link. Tú le pinchas y sigues los pasos. Siguiente, siguiente, siguiente. Y hasta el final... 100% sostenible, 100% moderno, 100% 2022, cero papel. Y algo que en un minutito te va a poner muy cerca de esa posición en la que quieres estar para poder comprar tu casa. ¿Qué te vamos a pedir? Correo electrónico. Cuando ponemos correo electrónico, no quiere decir que si tienes me digas sí o no. Es que, por favor, me pongas tu correo. Al igual que cuando ponemos, ¿tienes un teléfono? No me digas sí. Ponme el número de teléfono. Claro, estás poniendo cara como qué tonterías han venido a contar a la radio. Todos los días. Todos los días. Entonces sabemos que la gente tiene teléfono y tiene correo, pero además lo necesitamos. Y luego, pues una primera pregunta que parece tan básico como ¿Buscas casa para vivir? ¿Buscas casa para vacaciones? ¿Cuánto tiempo llevas buscando? ¿Si acabas de empezar? ¿Si ya llevas un tiempo? Le aclaramos que solo trabajamos en San Pedro de Alpinatar y alrededores. Por lo tanto, necesitamos que nos digan qué zona prefieren. San Pedro, Lopagán, San Javier, La Ribera... ¿Quién quiere todas? El tipo de casa. Es importante que nos digan si quieren una planta baja, un duplex, un piso, un sobrepilares o les da igual. Hay mucha gente que le da igual, pero también hay mucha gente que lo tiene muy claro. Y luego que nos digan el presupuesto. Si se quieren gastar menos de 60.000, lo acotamos en intervalos de 60 para abajo, entre 60 y 100, máximo 150 o más de 150, que realmente en la zona es una minoría, pero también hay público para ese tipo de vivienda. Y aquí ya empezamos a entrar en materia con preguntas importantes como ¿Esa cantidad de dinero? ¿Puntos suspensivos? ¿Son ahorros? ¿No necesito hipoteca? ¿Necesito pedir hipoteca, pero ya lo he hablado con mi banco? ¿O la peor de todas? ¿Necesito hipoteca, pero no he mirado con mi banco nada todavía? Ahí ya. Ahí está. Ahí está. Nosotros cuando vemos el formulario y vemos que ha marcado esa tercera opción, pues, al banco. Exacto. Con mucho tacto, mucha prudencia. Juan Amarie siempre dice mira, ¿sabes cómo funciona el tema de la financiación? ¿Sabes que necesitas tener...? Claro, yo siempre pregunto ¿con qué banco trabajas? ¿Has hablado con ellos? ¿Le has comentado que quieres comprar casas? Nosotros es lo primero que recomendamos. Y nada, ya le explico un poco. ¿Sabes que tienes que tener el 20%? ¿Malos gastos? ¿Que el banco solo te va a financiar es tanto? Y así, pues, empieza todo. Claro. Y ahí encontramos múltiples opciones. Sí. Casos reales de ayer. Unos chicos que el 18 de diciembre no habían ido al banco, vinieron ayer y hoy quieren reservar porque ya han ido al banco. Y otro caso real de una chica que nos dijo hablamos... Bueno, desde el 18 de diciembre al 8 de febrero la casa que ellos querían ya no está. Claro. O sea, ha sido rápido porque ha sido un mes y medio pero la casa que ellos querían ya no está. Depende del banco, sí. Pero por eso, si ya has ido al banco, eso que llevas. Y otro caso real de ayer, otra persona que atendimos y con la que estuvimos enseñando casas que nos dijo sí, sí, sí. Y en persona le preguntamos bueno, ¿y esto del banco qué hice? Que realmente no. Entonces, claro, nuestra cara llevó al suelo, nos la pisamos, nos hicimos daño y nos fuimos con los hombros para abajo a la oficina y esta persona se le mandó obviamente al banco. A partir de ahí, otro tipo de preguntas, las habitaciones. Para nosotros realmente como inmobiliaria no es imprescindible porque si quieres cuatro al final acabas comprando tres y si quieres una y encuentras un piso de dos que te cuadra acabas comprando dos. Pero bueno, más o menos por tener una referencia. La orientación favorita igual, siempre perdonamos algo y si quieres sur pero la casa mira levante pues acabas al levante. Si quieres poniente pero acaba sur pues acabas al final en la casa que encuentres y mire para donde mire pues algo que perdonamos. Y luego el tema del garaje. Pocas casas en San Pedro tienen garaje. Hay para quienes es un requisito imprescindible y quieren más al coche o a la moto que a su mujer o a su marido y hay quien por contra le da igual. Realmente en la zona tampoco la gente está tan apurada con los garajes por lo tanto se nos abre un buen abanico. Tema escaleras. Muchas casas tienen escaleras y no todo el mundo quiere subir y bajar escaleras y esa sería nuestra última pregunta unida a eso. Que nos dejen el teléfono, que nos dejen el correo y que si nos ha faltado algo pues que nos lo pongan en ese formulario. Con todo esto te has ahorrado la visita a la oficina. Te has ahorrado el salir de casa, el peinarte, el abrigarte, el ponerte la mascarilla y nosotros ya tenemos toda la información. encontrarnos allí porque nunca estamos. Exacto, porque estamos los miércoles a las doce en la radio. Con eso nosotros ya tenemos una primera toma de contacto importante para hacer un filtro, enviarte viviendas y ya poder quedar contigo y hacer visitas. Una vez que hemos hecho las visitas, que es lo que la gente tenía tanta ansia, nos hemos dado cuenta que hay que ir con pie de plomo y paso a paso, llega el momento de que quieres comprar. Pero no es quiero comprar, venga, vamos para adelante. no es quiero comprar, voy a firmar una solicitud de compra. Caso real, viernes de la semana pasada, dos visitas en la misma vivienda. Visita uno, quiere comprar, quedamos para firmar solicitud de compra y visitados, se le dice, oye, la visita uno se va a quedar con la casa, si cae, te avisamos. Visita uno, no firma la solicitud de compra, se enfría, lo piensa, decide que no, esto fue viernes por la tarde y lunes por la mañana avisamos a la visita dos. Pues resulta que han tenido todo el fin de semana para reflexionar y darse cuenta que donde habían puesto en el formulario que habían ido al banco no estaban seguros de que hubieran entendido lo que el banco les había dicho. Total, que el lunes por la mañana la visita dos se va al banco y el banco le dice que no, que no le va a dar la financiación para esa casa. Por lo tanto, ni la visita uno ni la dos llegaron al proceso de solicitud de compra. Quien llega aquí, la persona que ha ido al banco o que tiene el dinero y que sabe que realmente quiere esa casa, y que no quiere que se la quiten. Por lo tanto, después de la visita viene a la oficina y lo rellena o se le manda online y la firma por firma digital. Así es. Es un documento que se firma con las condiciones, bueno... Ponemos el precio, sabes la casa que estás comprando con su referencia catastral, su número de finca... El tema de los gastos, la financiación que vas a solicitar... Y ahí ya sabes que esa casa va a ser para ti, que la inmobiliaria no se la va a enseñar a nadie más y que mientras se prepara el contrato de Arras, la casa va a estar reservada. Y se coge un 1% del precio de reserva, que lo cogemos nosotros como inmobiliaria hasta que se prepara el contrato de Arras, que ya lo firmarían las dos partes. Porque un contrato de Arras son tres hojas. Descripción de la... Ahora lo veremos. Pero hay veces que se tarda en firmar más de una semana. Y en esa semana pueden pasar muchas cosas. Y para la gente que diría, ¿qué puede pasar? Pues mira, lo más extremo, que se muera uno de los cuatro vendedores o que te peleas con tu marido y no quieras comprar. Pero pasan. Pero pasan. Se muere mucha gente y se separa más. Entonces, ¿cómo amarramos bien nosotros para que no haya decepciones ni por un lado ni por otro? Con esa solicitud de compra en la que por un lado vamos a poner los datos de los compradores. Ahí ya les cogemos el DNI. Si alguien viene a la oficina o te manda su DNI y te trae un 1%, es porque de verdad está interesado. Te vamos a indicar exactamente los datos del inmueble. Te vamos a facilitar la nota simple. Vamos a poner el precio en el que vas a comprar. ¿Cómo van a ser esos gastos? Si vas a tener que pagar notarías, si vas a tener que pagar registro, si el dinero lo vas a utilizar, el que vas a utilizar viene de ahorros propios o de un préstamo bancario y cómo va a ser el pago de la plusvalía, que generalmente es el vendedor el que la paga. Y luego hay una letra pequeña, que no es pequeña, que es el mismo tamaño, en el que te dice que esa cantidad queda en custodia de la inmobiliaria, que se entrega como compromiso de compra y que una vez que la parte vendedora te diga que sí, que compra la casa, pues esa cantidad que has entregado ya forma parte de las arras. Exacto. Se firma por duplicado y ya ahí podemos decir que estamos un paso más cerca de comprar o vender en función del lado en el que estemos. Pero todavía nos falta el contrato de arras o el contrato de compra-venta, que es donde se lleva la mayor parte del tiempo la preparación. Y además, cada vez nos damos cuenta que nos cuesta más llegar a cerrar un contrato de arras porque hay gente que quiere incluir hasta la secadora. Quiero que me la pongan en el contrato que se queda o quiero que me pongan que le pagó al vecino la deuda que tenía del parchís del 95. O sea, una cantidad de cosas y una cantidad de requisitos que nos están haciendo ver que el mercado está muy revuelto. Hay una actividad muy importante. El año pasado hubo mucha gente queriendo comprar, pero mucha gente que se quedó sin comprar. Toda esa gente ha llegado al 2022 sin casa con muchas ganas, más que el año pasado y el problema es que no hay casas. El problema es que no salen casas nuevas a la venta prácticamente y que las que salen salen fuera de precio. Por lo tanto, los restos, y esto es así para el que nos lo esté escuchando, de lo que quedó el año pasado es lo que estamos vendiendo ahora. No estamos vendiendo nada nuevo. No son... Era un momento magnífico. Y si echas la vista atrás y dices, mira, estos chicos que compraron en junio este piso que en su momento no parecía una ganga, lo piensas ahora y dices, qué bien compraron. Cuanto más miras atrás, mejor hizo el que compró el año pasado y el que se aguantó tanto para comprar como para vender lo tiene complicado. Entonces, esta mañana hemos preparado un contrato de arras. No sabemos cuánto tiempo se va a tardar en firmar, pero tanto comprador como vendedor está tranquilo porque han firmado un documento previo de solicitud de compra, han entregado una señal y saben que esa casa va a ser para ellos. La semana pasada, perdón, el 31 de enero preparamos un contrato de arras que a día de hoy todavía no se ha firmado y mira que ya se ha entregado con la solicitud de compra un 1% del total. Son más de 1.000 euros. Claro, pero tenemos, por un lado, seis vendedores. en Madrid. Claro, herederos. En Madrid, algunos más tecnológicos, otros menos tecnológicos. Uno de ellos, abogado. Otro de ellos, cuñado de uno que sabe, que entiende que ha vendido. Total. Mucha gente metiendo mano en un mismo contrato. Y por el otro lado, tenemos a los compradores que además tienen un asesor aquí en San Pedro que también va repasando. Por lo tanto, donde uno dice 30, otro dice 31. Donde uno dice 2, otro dice 3. Al final se llegará a un acuerdo, pero... Parece que el acuerdo lo tenemos cerca, pero si no hubiera esa señal previa entregada el 31 de enero, ¿cuánta gente podía haber pasado por esa casa en estos 10 días y podía haber hecho otra oferta y podía haber comprado la casa y haber dejado este contrato invalidado? Por lo tanto, todos estos pasos previos que a veces son un poco, yo qué sé, pues eso, enredosos. Claro, que lleguen, paguen y terminen. Al final tienen su porqué. Claro. Entonces, el contrato de Arras y es importante tener claro, por un lado, lo que incluye es las partes reunidas, parte compradora y parte vendedora. Tienen que estar todos. Tienen que aparecer todos, los que firmen por sí mismos y los que firmen con un poder. Y si hay poder, tiene que aparecer el apoderado. Si uno de los vendedores no aparece o aparece alguien que ya no está o alguien que no tiene firma porque ha perdido el coco, no nos vale. Entonces, importante tener muy clara toda esa documentación y corroborar que los DNIs estén en vigor, que se caducan, que se caducan. Entonces, una vez que tenemos comprobado toda esa documentación, tenemos los reunidos, tenemos los que intervienen, que son los mismos normalmente y lo que manifiestan y es que la parte vendedora vende X vivienda. ¿Cómo sabemos exactamente la vivienda que quieren comprar o vender? ¿Por nombre de la calle y número? No. Por la descripción que viene en el registro de la propiedad. Así es. Esa descripción del registro de la propiedad nosotros recomendamos que esté copiada al pie de la letra en el contrato de Arras. Para que... Sobre la finca y toda la... Sí. Es un párrafo bastante denso con palabras en mayúsculas, palabras en minúsculas, indica... Unos más cortos, otros más largos. Ubicación, metros, linderos... Aparece... Si tiene algún tipo de servidumbre, que aparezca todo en el contrato. No digas que vas a comprar la calle Pepito los Palotes y luego resulta que no sepas exactamente qué finca es. Que aparezca también tu referencia catastral y a partir de ahí se ponen los acuerdos. Primer acuerdo, obviamente, el precio. Que aparezca detallado la cantidad que has entregado en concepto de señal, la cantidad que vas a entregar en concepto de Arras, la cantidad que quedaría restante para la firma y cómo van a ser esos pagos. Si es transferencia bancaria, necesitamos el justificante. Si es una cantidad inferior a mil euros y se entregan efectivo, que haya un recibo. Y si la transferencia o el cheque el día de la notaría, pues que pongas cómo lo vas a llevar el dinero. Porque a día de hoy es verdad que cada vez se hace más por transferencia. Hay quienes de la antigua usancia y lo quieren hacer por cheque, pero en ningún caso vamos a la notaría con el dinero en una bolsa. Que también hay quien dice que sí, pues... Yo no lo he vivido. Ya te digo que yo no... ¿Tú has sido alguna vez a la notaría con la bolsa? No, nosotros es que somos somos muy jóvenes. Pues yo ya llevo 10. Juana lleva 10 y yo 5. Claro, llevamos ya en el tiempo o... Era moderna, digamos. O posantigua. Madre mía. Madre mía. Qué cosas se hacían. Importante en el contrato de Arras. Poner un plazo. ¿Qué recomendamos nosotros? 45 días. Es un plazo más que suficiente si se va a sacar hipoteca, si se tiene que conseguir una pequeña parte del dinero por un préstamo personal. Si el dinero lo tienes, pues que te sobren de los 45 o 30, da igual. No recomendamos tampoco poner plazos superiores, porque si necesitas hipoteca el banco no está 3 meses estudiándolo. O es sí o es no. Por supuesto. O debería. Entonces, 45 días es para nosotros el plazo estándar. Si sobra, que sobre, no pasa nada y si falta, se puede hacer una prórroga, un anexo. Pero no pongamos plazos más largos porque no tiene sentido mantener una casa tres meses fuera de mercado para que luego pueda haber cualquier problema. Tema de suministros, gastos de comunidad, impuestos, derramas, que aparezca también... Se vende libre de carga, gravámenes, o corriente de pago de impuestos, de suministros... Comunidad, con su certificado de eficiencia energética, por supuesto. Y luego el tema del IBI, que se especifique también, porque a nosotros nos pasa mucho que luego la gente no se acuerda qué se dijo del IBI. El IBI es un recibo anual que viene a nombre de la persona que es propietaria a 1 de enero, pero que desde hace un par de años y por una sentencia del Tribunal Supremo se puede prorratear. ¿Esto qué es? Que si tú compras hoy, ¿es 9 de febrero hoy? 9 de febrero, el vendedor se va a hacer cargo del 1 de enero al 9 de febrero y tú le tienes que pagar la parte restante de lo que queda de año, del 10 de febrero al 31 de diciembre. No tiene sentido que el que te vende pague, que el que te vaya a vender pague lo que queda de año, si es una casa que no va a disfrutar. Entonces, eso que se especifique muy bien en los contratos de Arras, porque de primeras parece todo muy bonito y todos estamos muy de acuerdo en todo, pero llegamos a la notaría y te dicen, tienes que soltar 400 euros de IBI y ahí nos vienen las madres mías. Cuando nos ha pasado esto, nos remitimos al contrato, oye, ¿qué es lo que se puso? ¿Qué es lo que firmaste? Ah, vale, sí, lo firmé. Pues ya está, sin problema. En este punto también hay muchas veces que la gente quiere que pongan, que incluye el sillón olejero de la tía abuela, el reposapié donde se ponía el gato o... Sí, sí. A mí me parece ridículo y estoy cansado de luchar, pero tú entiendes para nosotros acabar regateando, luchando por unos muebles que al final acabarás tirando. Con unos muebles que tiene más de 20 años, en la mayoría los casos. Sí, sí. Sí, porque de gratis no se los va a llevar nadie. Entonces, el acabar con esa negociación, ha habido veces que nos han... Bueno, hoy nos pedían que si se quedaban las televisiones. Mire usted, las televisiones no se quedan nunca. Si te la dejan porque no se la llevan, pues te la encuentras. Pero de entrada yo a todo el mundo le digo que la televisión no se queda. Porque es que el andar ahí regateando por una tele... A ver, la cocina se suele quedar equipada. Sí. Pero todo eso son condiciones que te dicen en la visita. Pero al final la gente tiene que tener claro que lo que estás comprando que viene en la descripción de la manifestación uno del presente contrato. Claro, estás comprando la casa. Es lo que vas a llevar al registro de la propiedad y lo que se va a registrar. Exacto. No. Obviamente no. Y decoración, objetos personales, sus colchas, sus sábanas, sus cortinas. Es que hay gente que te dice que lo quiere todo. Hasta los tenedores del cajón de la cocina. Sí, sí, sí. Esta semana hablábamos con los propietarios y nos decían mira, es que la sandwichera me la voy a llevar. Pues por supuesto, llévate la sandwichera es tuya. Yo no quiero entrar en debatir objetos personales porque entiendo que son eso, personales. Y que lo que estamos vendiendo es un inmueble. Para eso somos una inmobiliaria y no una mobiliaria. Importante también en el contrato de arras. Bueno, lo más importante es el punto. Bueno, todo es importante. Se especifica que la cantidad que se entrega son arras, penitenciales, y que si una de las partes se echara atrás, pues perdería esa cantidad, ¿no? La típica frase de me tienen que indemnizar. Al final no compra, pues pierde la cantidad que ha entregado y si el vendedor pues decide no vender, tiene que devolverle esa misma cantidad más otra igual. Ahí está. Es la típica que yo decía yo. Esto de, ¿qué me han dicho que me tienen que indemnizar? Así es. Eso va también especificado por contrato. Claro. Gastos e impuestos derivados de la compraventa se tiene que especificar también el contrato por parte de quién van a correr y si hubiera cualquier tipo de controversia derivada de este contrato las partes contratantes irán, ¿a qué juzgado? Pues en la zona a los de San Javier. Para que así conste y que surta, ¿cómo es? Que surta efecto. Surta efecto. Todos los efectos oportunos firman y extienden el presente contrato por duplicado. Es importante que todas las personas que aparecían arriba en la descripción firmen. No vale con que firme uno y no firme otro. Y hay que firmar todas las hojas. Esto es otra cosa que parece una obviedad. Todas las hojas. Si el contrato son tres hojas firmamos tres veces. Porque si solo ponemos nuestro nombre al final yo de este folio que los que nos están viendo en directo podrán darme le doy el cambiazo y oye donde pone un precio le pongo otro y luego te digo que esta hoja iba con la anterior y no puede ser. Por lo tanto firmamos todas las hojas ambas partes y en ese momento sí ya tenemos nuestro contrato de arras o compraventa formalizado por supuesto hay que hacer el pago de la transferencia y preparamos todo para ir a notaría. ¿Tenemos la casa vendida? No. ¿Podemos tirar las campanas al vuelo? No. Pero si que no llegamos a notaría. Pero si que estamos un paso más cerca. no suele ser lo habitual la verdad que no. Cuando vino la pandemia sí que hubo algunos vendedores que nos decían oye mira si estos chicos ahora no pueden comprar porque no sabíamos lo que eran los ERTE pensábamos que era el fin del mundo que no íbamos a volver a trabajar nunca ahí sí que nos dijeron oye mira entiendo la situación pero normalmente un contrato de arras no se viene atrás. Entonces esto ya nos da una posición seria y nos da una tranquilidad pero hemos llegado aquí con todo lo anterior hecho. Si llegas aquí imagínate los 10 días que estamos para firmar ese contrato que te comentábamos si no tuviéramos el trabajo anterior hecho y bien hecho pensaríamos que esto se va a caer en cualquier momento. Entonces importante paso a paso. Y hay veces que las operaciones quieren ser bueno quieren que sea la operación tan rápida que dicen no pero aquí vamos a firmar el contrato de arras y la semana que viene vamos a ir a notaría pero ¿y si en esa semana pasa algo? ¿a qué te atienes tú? Tenemos un caso de final de año en el que un cliente reservó una vivienda creo que era un lunes escriturábamos viernes y el martes se nos plantó en la oficina que quería ver otra casa y decía mira que voy a hacer una locura. Él sabía que si hacía la locura de cambiar una casa por otra iba a perder el dinero de la señal pero el que tiene mucho dinero perder 2.000 o 3.000 euros le da igual. Entonces claro imagínate que de repente pones en un jaque a 6 vendedores que preparan un viaje desde Madrid o desde Bilbao que tenemos ahora que han comprado vuelos y te dicen que no que no te compran la casa entonces un contrato siempre está bien porque te obliga a esas indemnizaciones y en el peor de los casos de que no vendieras pues por lo menos te quedas con el dinero que te han entregado porque si no hay contrato no te quedas con nada que luego no dices tú imagina que el vendedor fallece o le pasa cualquier cosa tiene un accidente pues ya tienes algo a lo que agarrarte para que te sigan vendiendo la vivienda aquí viene mucha gente de Madrid afortunadamente tocó madera y Dios no lo quiera nunca pasa nada pero oye accidentes en la carretera existen no digo que pase una cosa grave pero simplemente con que pinches una rueda te toque una retención y te devuelven por detrás no puedes venir entonces si hay un contrato estamos todos más tranquilos que si no hay contrato porque las palabras se las lleva el viento yo soy la pesada de los contratos yo siempre digo hay que firmar contrato sí, sí, sí de hecho hay veces ayer por ejemplo sí, sí no, pero es que luego hay compañeros que dicen no, no firmas el contrato si nosotros cogemos la señal y ya está no los papeles te salvan los papeles te salvan de hecho tenemos unos chicos lo que esté por escrito tenemos unos chicos que tasaron la vivienda que ya les han dicho que sí que ya van adelante con el préstamo y que probablemente en dos semanas estén en notaría pero nosotros ayer hicimos todo este proceso toda la documentación que os hemos contado hoy la hicimos ayer con su solicitud de compra con el precio por escrito y hoy hemos hecho arras que mañana hay que ir a notaría da igual tres pasos pero no nos saltamos ninguno y con sus tres transferencias la primera del 1% la segunda del 9% hasta completar el 10% restante y el resto a notaría paso a paso y por escrito y como en relación a todo esto surgen muchas anécdotas y hay muchas historias las dejamos pendientes si te parece la semana que viene actualizamos precio te contamos esas anécdotas y tratamos un tema un poquito más más liviano no sabemos de aquí a la semana que viene qué cosas nos pueden pasar y si tenemos que pedir una hora más de programa sí pero las de las de las últimas son merecen un programa o sea anécdotas hay siempre pero las de la última semana merecen un programa de radio no porque la gente está más loca yo incluido yo incluido que se nos va la cabeza Maki no lo notas pues imagínate eso llevaba el terreno inmobiliario y hablando de estas cantidades de miles de euros y invitar a la gente a que se endulce con nuestra tarta de amor y claro que se vayan a nuestra página de Facebook que Juan Amari y Pedro de Repostería Pedrín están regalando una tarta de San Valentín con el cupido con el corazón con su bueno una tarta una tarta riquísima no es la de la foto te contaré esa era una demuestra es una sorpresa es una tarta sorpresa nos van a sorprender pero está cargada de amor de buenas energías y nada que si entras en Facebook y lo típico mencionas compartes y das me gusta el lunes que viene esa tarta puede ser tuya participa no hombre si no estás enamorado mejor para ti solo nada nada a más tocas a más tocas bueno perfecto un abrazo gracias gracias adiós igualmente